kibole kibole raza como andan mucha gente me ha preguntado que donde me mande a hacer mi chaleco los voy a llevar voy a pegar una rodadita y conozcan donde me hice este chaleco vale así que vámonos para donde van van quien nos guía van van los motores para donde van van quien nos guía van van los motores para donde le vamos a dar ahora no lo sé dime tú revoluciones a mil por hora a huevo a huevo quien motos locos en locomotoras en el camino no se nos atora un angelito sombra protectora popa delante nube voladora sin equipaje mi viaje son los paisajes rodando bikers a la libertad homenaje como street fighters guerreros callejeros por el mundo y por sus parajes we fucking riders somos el pueblo y sus costumbres por los escapes sale lumbre checa la merca date un break rodando bikers es el nombre ciudad charco puerto máquinas sobre ruedas soy terminator no me alcanzan los puercos con que escape mi alma no importa el cuerpo ya bien maniaco en mi moto cruce el desierto para donde van van los tatuajes van van y en la gorra van van el chaleco van van quien nos cuida van van y en el cora van van las machinas son ram 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 rodando allá por califas topamos los camaradas aunque a veces hace frío destapamos las heladas color folclore mexicano la cultura del chicano toda la vida rodamos la neta somos hermanos para donde dale avante el movimiento es constante que nadie se quede en el camino todos llegamos todos nos fuimos documentado los recorridos y lo contamos y lo vivimos hermosas mujeres peligrosas las prefieres amante de la velocidad una morra biker que no le da frío de esas que saben amar y a todos lados se va contigo dale pa delante mija pa donde apunta el guarache doble h esta noche rodinho man carmes oh shit una ciudad más que hace y sola junta los compas se saludan y todos se preguntan para donde van van los tatuajes van van y en la gorra van van el chaleco van van quien nos cuida van van y en el cora van van las machinas son ram 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 para donde van van los tatuajes van 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 y en la gorra van van en chaleco van van quien nos cuida viene el cora las machinas son ram 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 ¡Suscríbete! 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 y también hace de mezclilla mezclilla con piel combinado y aparte de eso aparte de que los hacen muy buenos chalecos y los hace sobremedida custom y sobremedida que es básico para que te quede al cuerpo y aparte si tú lo quieres customizar el señor les hace como tú quieras les voy a enseñar el mío para que vean como me lo hizo yo se lo pedí bueno este qué tipo de chaleco es tiene el modelo no este le llaman el custom el patrón que le llaman ahí está yo lo pedí con el hilo blanco y a ver don Gil ayúdeme y yo lo custom hice miren el diseño de adentro de su chamaquito ahí está el angelote que me cuidan todas mis rodadas el bambán este es bambán acá está la familia acá está la familia que pues ahí andamos sin ella a veces no suceden las cosas y pues acá de este lado miren los monos bichis el monumento al pescador mejor conocido como los monos bichis que es de Mazatlán soy pata salada 100% está mazateleco y ahí está señores este es mi chaleco y pues acá gracias a a don Gil pues está personalizado también para tu pistolita acá hay por dentro lo que le quieran echar este y pues acá la marca de de Spinoza Leather Company así que señores este es mi chaleco y aquí está cuando estén listos aquí estamos y si quieren ordenar uno de allá de México nomás hagan las medidas que son muy básicas por restito así les voy a ahí nos va a poner el ejemplo para si quieren de voladas lo que es lo que se tiene que tomar primero es el cuello el cuello la medida que es esa es una la siguiente medida es la espalda que es de hombro a hombro 17 la tercera medida voltea levanta las manos es el pecho bajan las manos para abajo este sería 43 y luego de ahí se baja para abajo a la cintura y la última medida sería esta miraste para acá esta esta es para lo largo del chaleco es se pone la cinta aquí así y se baja un poquito abajo del cinto es como una media pulgada abajo del cinto eso es todo lo que se ocupa es muy fácil ahí está señores este y con esa medida no hay falla y con esa medida no hay falla te queda el perfecto chaleco ahí está miren si quieren un chaleco personalizado y de aquí de Espinosa que la verdad es una chulada duran por no decir toda la vida toda la vida el chaleco dura casi 40 años facilito facilito ya saben tomen las medidas como se lo dijo aquí don Gil y le mandan un mensaje y el lining también de adentro este si lo quieren personalizado el lining de adentro también se hace el diseño se puede mandar por el email por mensaje por email se lo manda el dibujo y nosotros lo hacemos el chaval lo que salió ahorita es el que se dedica a hacer todos los dibujos de adentro pues señores que un gustazo y gracias 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 por venir y nos estamos mirando si yo nos permite por darnos el tiempo y darnos un poquito un poquito de la historia y como inició Espinosa al leer señores y si quieren mirar pues que entran ahí en la página son tres capítulos que tenemos ahí como antes ahí se lo voy a poner el Instagram para que lo vayan y lo busquen saludos a todos rodando bikers señores hasta luego la pura crema aquí con rodando bikers y ya se la saben señores los miro canalito suscríbanse y piquenle a todas esas mamadas ya se la saben no ahí la vemos miramos canal hasta luego